Hola chicos, bienvenidos a un video mas de su amigo Android Diagnosticos Este video me lo pidieron mucho, tenia muchas ganas de hacer el tag del Funko Pop Es la primer colecion que inicio y va a seguir por mucho tiempo Cada vez encuentro nuevos Funkos que son algo novedoso y que me llaman mucho la atencion Tengo algunos, quiero tener muchos, muchos mas Y sin mas por el momento chicos, iniciamos con este tag del Funko Pop La primera pregunta es, ¿Cuál fue tu primer Funko Pop? Ojo, aquí tenemos a los Funkos, yo no acostumbro tenerlos fuera de su caja Y para muestra, pues aquí tengo el paquetecito que va por dentro Yo no acostumbro tenerlos porque quiero, porque no quiero que sea eso, una coleccion Y se ven mejor dentro de caja Los saque para hacer este tag, pero terminando los voy a guardar otra vez a todos Y van a estar como cuando se compraron, ¿vale? Y dice, ¿Cuál fue tu primer Funko Pop? Y aquí lo tenemos Vamos a mostrar el Funko y vamos a mostrar también la caja Ay, espere, vamos a mover por aquí Tenemos a Leon Kennedy Leon Kennedy es el primer Funko con el que decidí iniciar esta coleccion Porque mi juego favorito Mi juego favorito es toda la saga de Resident Evil Pero el que marcó en mi muchísimo fue Resident Evil 4 Donde ya tenemos de protagonista a Leon Kennedy Y a partir de ahí se convirtió en mi personaje favorito de videojuegos Y por eso es el primer Funko con el que decidí iniciar mi coleccion Leon Kennedy, el detalle que tiene en su escopeta Como está en el gatillo su dedo Los guantes que tiene La verdad es que se ve increíble este Funko Y por eso se convirtió en el primero Tuve opciones, tuve diferentes opciones De decir, ¿Sabes qué? Puedo iniciar con otro Funko mi coleccion, etcétera No quise, quise iniciar con Leon Kennedy Y ese es el primer Funko que tuvo Segunda pregunta es ¿Cuál es tu Funko favorito? Es muy difícil escoger un Funko Y decir que un Funko Pop es el favorito ¿Ok? Pero me tengo que decantar por uno porque así es este tag ¿Ok? El Funko Pop favorito Vamos a movernos un poquito Y sacamos la caja Ya ven que quisieron meterle la caja Y el Funko Ven para acá William Mi Funko Pop favorito es William Wallace Mi película favorita Corazón valiente Este personaje interpretado por Mel Gibson Me marcó muchísimo Es una película que tiene bastante tiempo Pero se convirtió en un icono del cine Es una película increíble Y estoy moviendo todo por acá ¿Quién se va a caer en William? No se caiga Ahí queda Y William Wallace se convirtió en mi personaje favorito El detalle que tiene Tanto en las coletas En las prendas Que tiene a los lados Está increíble Está súper detallado Todo el traje El traje escocés que tiene La vestimenta escocés que tiene Está increíble Cómo está sosteniendo la espada La espada no es proporcional Porque la espada es un poquito más grande Pero se ve increíble El detalle de este personaje Cuando tiene la cara pintada Cuando van a la batalla Me encantó Me fascinó Yo creo que todos conocemos A esta película Todos conocemos a William Wallace Y por eso se convirtió En mi Funko Pop favorito Siguiente pregunta Dice ¿Qué Funko Pop quieres tener Y no has podido? El Funko Pop que yo quiero tener Que no he podido Porque es carísimo Que al momento de tenerlo Se convertiría en mi Funko Pop favorito Sería este que va a aparecer aquí En pantalla Es de mi serie favorita Una de mis series favoritas Que se llama Breaking Bad Todos cuando escuchamos Hablar de Breaking Bad Dicen yo quiero tener A Heisenberg Es un personaje increíble Yo no El personaje que yo quisiera tener Es Walter White Este personaje que A final del día es el mismo Pero que yo quisiera tener Con el que empezó todo Esa escena en el desierto Cuando se queda sin pantalones Y tiene su pistola Esperando a las patrullas Y está en calzones Está increíble Ese Funko Pop de Walter White Se convertiría en mi favorito Por siempre Ya quisiera tenerlo Pero no he podido Porque lo he visto carísimo Los pocos lugares Donde lo he podido ver Está carísimo Ok Ya saben chicos Si alguien quiere convertirse En mi mejor amigo Regáleme a Walter White Siguiente pregunta Dice ¿Qué Funko Pop crearías? Es muy sencillo El Funko Pop que yo crearía Sería de CR7 No sé si ya exista He visto que ya empezaron A crear algunos Funkos de la Premier League Me parece Ya empiezan con esto del fútbol Y espero que no tarde mucho En salir El Funko Pop de Cristiano Ronaldo De CR7 Ok Ese es uno de los Funkos Que yo crearía Y hay una serie Que me fascina Se llama Escandaloso Cuando salen tres ositos Se llama Polar Pardo Y Panda Los tres osos En su versión de Funko Me encantaría que salieran También los compraría De inmediato Algunos más Me gustaría que salieran Más personajes De Gravity Falls Que saliera Sus Que saliera Me parece que no Tiene nada más Están Mabel Y Dipper Pero me gustaría Que salieran Todavía más personajes Ok Esos son Los Funkos que yo crearía Si este todavía no existe Que Funko Pop No tendrías Es muy sencillo también Los Funko Pop Que yo no tendría Son Funkos de Harry Potter Harry Potter Aunque es una saga increíble Yo creo que Hoy en día Es lo que toda la gente gusta Y a cualquier persona Que tenga un Funko Pop En casa Yo creo que El primero que tendría Es un Funko de Harry Potter Aparte que El detalle que tienen Los Funkos Y lo personal No me gusta para nada Y tampoco tendría Estos Funkos Que son como pixelados Que están como Un diseño como 8 O un puro pincel No lo tendría No son como mi tipo Y si siento que pierden La esencia De lo que son los Funko Pop Y para terminar Este tag Y no hacerlo tan largo Dice ¿Cómo decides Cual Funko comprar? Esta pregunta es importante Si se dan cuenta Aquí tengo Para los Funkos Vamos a pasarlos acá Y antes voy a explicarle rápido Cómo es que decido Comprar los Funkos Y por qué Ya les mostré Que tengo A Leon Kennedy Y a William Wallace Mi película favorita Mi película favorita Animada Ratatouille Por eso tenemos aquí A Alfredo Ninguini El detalle que tiene Alfredo Ninguini Está increíble Las pecas que tiene La cara El detalle De sus zapatos Y del sartén Que tiene en manos Me encanta Y está súper detallado Alfredo Ninguini Mi película animada Favorita Ratatouille Darryl Dixon Mi personaje favorito De esta serie Que se llama The Walking Dead Lo que me gusta mucho De Darryl Dixon Es que el detalle Que tiene En el chaleco Las alas que tiene Dibujadas en el chaleco Este El detalle De sus botas Está súper bien logrado El pañuelo Que tiene aquí En su pantalón Se ve increíble Y por eso Darryl Dixon Se convirtió también En otro De mis funkos De mi colección Vamos a poner por aquí Y por último Tenemos aquí A Con el que empezó Todo Esta súper serie Increíble Que se llama Game of Thrones Y tenemos aquí A Ned Star El detalle Que tienen sus guantes Es la espada Ok La coleta Que tiene En la parte de atrás Es su peinado El detalle De las ojeras Que tiene aquí Está súper Súper bien logrado Ned Star Con el que empezó Todo En Game of Thrones No sé si me siguen El Cómo yo decido Cómo comprar mis funkos Es porque Hay películas Hay series Hay videojuegos Hay deportes Hay algo favorito Siempre Dentro de eso Tú dices Mi película favorita Es esta Aquí de este personaje Por ejemplo Me encanta John Wick La película de John Wick Me encanta Me parece que es Keanu Reeves Ese funko Que 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 sacaron De John Wick Lo quiero Pero el Chase El que tiene Salpicar la cara De sangre Hay muchos funkos Que quiero Es así como yo decido Cual funko comprar Y cual no Primero los favoritos Y va a llegar un momento En el que compres Uno que no sea tu favorito Simplemente te guste Pero por el momento Así es como yo decido Cómo comprar mis funkos Eso es todo Por el video de hoy chicos Espero este video Les haya gustado Si el formato Les agradó Dejen un mensaje No dejen de suscribirse Y como siempre Muchísimas Muchísimas gracias Y regálenme un like Por favor Un like Gracias Gracias Gracias